Lo cierto es que a pesar de que la Nintendo Direct de ayer no tuviese demasiadas novedades, nos mostraban más cosas, más imágenes sobre algunos de sus títulos más esperados, títulos que además rebosan calidad por todas partes, como este Donkey Kong Country Tropical Freeze, del que estamos viendo el nuevo tráiler que Nintendo publicaba gracias a esa Nintendo Direct presentada por Satoru Iwata, el presidente de Nintendo. Mucha atención porque Donkey Kong Country Tropical Freeze va a contar con gráficos en alta definición, algo que es realmente novedoso para esta saga que recordemos que hace muy poco la disfrutábamos en Nintendo 3DS gracias a una revisión, por así decirlo, de un título que arrasó en Wii. En esta ocasión Donkey Kong Country Tropical Freeze hace uso de diferentes ángulos de cámara, algo que se puede observar muy bien en este vídeo. La cámara rota para mostrar diferentes escenas dinámicas en muchas de las secuencias del juego. El título recuerdo que es totalmente exclusivo para Wii U. Y lo más importante que se anunciaba ayer durante esa Nintendo Direct era la fecha final de lanzamiento de este Donkey Kong Country Tropical Freeze. Y es que los usuarios de Nintendo podrán disfrutar de este juegazo de plataformas el próximo día 21 de febrero. Lo cierto es que Super Mario 3D World ha puesto el listón muy alto durante estas navidades. ¿Será capaz el señor Donkey Kong de superar a nuestro amigo bigotudo? En cualquier caso, como podéis observar, esto tiene una pinta excelente. Desde luego, un juego más que hará que Wii U se convierta en la plataforma con mejores títulos de plataformas.